Me arreglego del dolor, me refugio en mi guarida sin moverme Solo salgo a respirar cuando hace falta, sin apurar, ni acelerar Que nada en realidad importa, solo el beso del final En principio ya lo escuché más de mil veces, será la casualidad O la falsa mente lo que siempre me ofrece ¿A dónde vas cuando los días no tienen color? ¿A dónde vas mi corazón? ¡A fuerte, che! ¿A dónde vas cuando los días no tienen color? ¿A dónde vas mi corazón?